¡Dímelo, misógina! Esto es ronco, ¿eh? Cuídame, joven. Sí, sí, has soltado un gallo ahí que no veas, ¿eh? Menos mal que eres presentador y no cantante, porque si no nos morimos de hambre. ¿En serio tal? ¡Hombre! ¡Dímelo, David Ivicci! ¿Qué pasó, David Ivicci, en el micro? No largues tanto las frases porque creo que van a empezar a salir gallitos. Hoy nos internacionalizamos, ¿no? Vamos para la TAM un poquito y tal, a ver qué tal. Hoy tocamos la conga. ¡Exacto! Muy buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Empieza Hace Radio Show. Mi gente, no se rían, no se rían. Fueron tres días, tres días, con unos decibelios muy altos dentro del festival Negrita Shell. Y créanme que no es fácil mantener un tono de voz tan alto sin arruinarse la garganta. Y tengo tres artistas aquí que me van a explicar si en un momento ellos no se le ponen la garganta como yo. Sí, nos pasa. Señores, vamos a dar un fuerte aplauso a la conga que está con nosotros. A ver, a ver. Bueno, si yo fuera cantante, es cierto, fuera jodido. ¿Le ha pasado a usted alguna vez así que se han puesto afónico? Sí, nos pasa, sí, nos pasa. Él más porque ya usa su voz así. Pero sí, nos pasa, nos pasa que... ¿Ya es afónico por naturaleza? Él tiene esa voz difónica, de naturaleza, y la usa bien. Pero sí, a mí me cuesta mucho, concierto, concierto, concierto. Al cuarto o quinto ya como que las notas están ahí más complicadas para hacer. Escúchame, hace que quédese, ¿tuviste un festival? ¿Un festival? Uno. Nosotros en Argentina, en Córdoba, cantamos hace 21 años, todos los fines de semana. Ya, pero tú tienes músculo hecho. Y cuatro veces, jueves, viernes, hoy, domingo. Buah, uno más que nosotros. Y según tengo entendido, hasta 15.000, 20.000, 40.000 personas. Y los shows en Córdoba duran, son desde las... Desde la una de la mañana hasta las cinco y media de la mañana. Uh, y cantando. Y bailando, y bailando. Tres elecciones se llama. Pero bueno, hace 21 años, y él dice para 13, 14, 15, pero hemos tocado para dos, para tres, para 15, para un cumple, al principio. Bueno, como todo un proceso, ¿no? Como todo, sí, un proceso, y fue hermoso el proceso. En invierno, con frío. En invierno, con frío. Con la bufanda acá. Sí hemos estado... Recién caídos de la moto, cuando nacían los nenes. Sí, pero si no hubiesen pasado por ese proceso y no tuvieran... No, estamos re felices, estamos re felices. Yo, hablando de esto, ¿hay algún tipo de cuidado o de opción B, por si no llega la voz a ese día del show, por ejemplo? Recién caídos de música en vivo, por ejemplo. Calculo que hay que... Siempre es mejor trabajarlo antes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que me funcione bien es dormir bien, pero dormirme muchas horas, ¿no? Una buena dormida. Además, si cantamos el otro día, yo termino el show de esa noche, y si al otro día puedo dormir hasta las seis, siete de la tarde, para mí es mucho mejor. Y bueno, te decito... Sí, 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 el jengibre, mucho vocalizar y cuidarla, pero no, no hay opción B, es cantar o cantar. Sí, pero cuando se encuentran en esta situación no hay mucho que hacer, ¿eh? Se puede, se puede. Creo que es el amor por la profesión, amamos lo que hacemos, y defendemos mucho el cantar a cappella, cantar nuestras canciones nosotros, con los músicos en vivo, y bueno, no podemos abandonar el barco así, porque sí, somos los tres cantantes y tenemos que estar a pleno. Esos son músicos de verdad, no como muchos de ahora. Pero, viniendo al caso, me gustaría saber cómo fue vuestro inicio, cómo os juntasteis, cómo se hizo la banda. Es larga la historia, pero bueno, la vamos a tratar de resumir lo que más se pueda, porque son 21 años ya. Bueno, arrancamos con Diego. ¿Ustedes tienen 21 años juntos? Ellos dos. Con Diego, sí. ¿Estos dos? Estos dos. Yo vine para Quilomba todo, ¿eh? Hace 13 años. Y Pablo ya hace 13 años. ¿13 años? No, pero como que era... ¿Cómo os aguantáis tantos años? No nos hablamos. Solo delante de cámara hacemos... Es la única forma. Estamos fingiendo. Tú decías que... ¿Cómo fue que empezaron? 21 años atrás, amigo. Sí, sí. Desde Villa Dolores, Córdoba, Argentina. Ahí nacimos más que nada como un... Como creo que arrancan todos, como un juego con muchos sueños, ¿no? Bien de abajo. Nos costó mucho llegar hasta donde estamos, pero bueno, el camino fue muy lindo. Como decía Pablo, recién en muchos shows había dos, tres, cuatro, así. Hemos suspendido muchos shows también, obviamente, ¿no? Tenemos que pasar todos por esa etapa. Diego arrancó como músico primero, tocando el timbaler, el percusionista. Ahora, bueno, hace muchos años que ya es cantante, que me acompaña adelante. Yo sí arranqué como cantante desde un principio. Y bueno, nada, así un poco resumiendo, son muchas cosas. Hasta que llegó... Y hasta que llegó... Hasta que te vi bajar por la escalera. Mi carrera arrancó en Operación Triunfo, el primero de Argentina, en el 2003. Ah, que tú eres un triunfito. Y tuve un tiempo solista y hace 13 años ya que estoy con los chicos girando, defendiendo nuestro género. Y dices 13 años como que fue ayer. No, no, es que pasó muy rápido, ha pasado muy rápido. Estamos siempre concentrados en hacer, en crecer y en defender nuestra música. Y eso hace que no tengas por ahí noción del tiempo. Seamos inconscientes a veces del tiempo que pasamos atrás de este sueño. Hay una cosa que me llama mucho la atención y yo quiero resaltarla. Y me gustaría que eso se aplique aquí, ¿eh? Cuidado, porque vamos a hacer lo mismo, casi. Un poquito diferente, pero lo mismo. Tienen un video de hace un año de 370 y pico de millones. Son muchas visitas, ¿eh? Son muchas. Estamos hablando de que todos los artistas que han pasado por aquí, juntamos todos los millones y llegamos a eso. ¿Sabes? En 7, 8 años que tenemos. Entonces, es un concierto en directo que ustedes tienen. ¿Qué tiene ese concierto? ¿Qué magia? ¿Qué hay ahí? No sé cuál video será. Es el Luna Park, me parece. Yo creo que es en Córdoba, me parece. ¿Cuál es? ¿Qué tiene de especial eso? El público. El público hace todo. Nosotros damos siempre lo mejor, pero el público hace que todo tenga un marco mucho mejor. La gente hace que uno brille o deje de brillar. Eso elige siempre la gente. Nosotros hacemos lo mejor y siempre tratamos de crecer y de darles temas nuevos. Sí, pero todos los artistas hacen lo mismo. Eso va a decir yo. Vosotros os hacéis querer. Pero creo que el público que nos sigue es muy de la familia. Entiende lo que hacemos y por qué lo hacemos. Aquí en España, de gira. De gira. ¿Vamos a lograr todo ese objetivo? Que ese público conviva con ustedes así. Estamos por eso. Estamos por eso. Ese es el desafío. Como decía recién, hemos pasado por muchos escenarios y aquí estamos volviendo a empezar, tratando de conquistar todos los días a alguien más que venga al show, a escuchar nuestra música, que esa es nuestra bandera, nuestro género. Y lo defendemos con mucho amor. Es que es muy fuerte la gira que tienen, ¿eh? Porque tienen esta noche en Razmatá, mañana Valencia, el día 13 Murcia, el 15 Málaga, 16 Sevilla, 20 Santiago de Compostela, 22 Bilbao, 24 Madrid, 29 Tenerife, 2 de julio Mallorca. Bueno, y eso solo en España. Esta noche te ha votado. Sí, sí, está soldado el de esta noche. Yo espero que no os hagáis un hueco a nosotros. Por favor, por favor. Y te faltaron los shows de antes que venimos haciendo. Lo que ya han pasado. Ya venimos de Europa. Me puedo tirar aquí tranquilamente 20 minutos de la entrevista diciendo shows, porque luego también está toda Europa, Dublín, París, Berlín, bueno, en fin. Bueno. Sí. ¿Qué tienen ustedes que ustedes se mantienen durante tantos años? Sí. ¿Cuál es la magia? Nosotros, bueno, siempre que nos hacen esta pregunta, creo que caemos, porque bueno, somos la cara, en realidad somos casi 25 personas que andamos de gira. Acá, esta parte de Europa, vinimos un poquito menos de eso, ¿verdad? O sea, ustedes tienen otros 22 compañeros. Sí. Por ahí, en un hotel. Arriba del escenario, sí. Arriba del escenario somos 15, más o menos. Ahora venimos con la banda un poco más reducida por todo el tema que es traer todas las cosas. Y creo que el secreto, nada, tenemos un grupo humano, te digo la verdad, tenemos un grupo humano. Calculo que a ustedes le está pasando lo mismo. Nosotros somos muy unidos, muy unidos, somos hermanos y nada, hablarse las cosas, cuando nos tenemos que decir las cosas, nos decimos, cuando aquí callas y si callas también, ya estamos un poco más maduros, ¿no? Ya no somos pendejos. Ya no somos pendejos. Que se entienda que es lo que es pendejo, ¿no? En estos 21 años más aprendidos, ya estamos grandes, ya sabemos cómo pilotearle, pero creo que nada, mucho amor, mucho amor, mucha unión y tener todo un objetivo bien claro, un sueño, así que yo creo que eso nada más. Y persistencia. Es una cruzada, un sueño conjunto. Antes de pasar a mi compañero, hay que poner en contexto a la persona, porque, claro, le he dicho pendejo en su cara, pero claro. Sí, que luego te funda a tu Argentina. Sí, sí, de repente, no sé qué. Nos bajan el canal. Como insulta a los artistas, explícale tú lo que es el pendejo. No, no, pendejo en Argentina se dice distinto que a los mexicanos, los mexicanos lo dicen más de otra manera, con una forma más despectiva. Nosotros decimos pendejo al que es chiquitito, al que es pequeño, adolescente, o capaz que es más chico que un adolescente. Nosotros lo llamamos chamaquito. Claro, chamaco, o niño, o gurí, en otras partes de Argentina se dice gurí, y a países limitrofes también, pero nosotros decimos pendejo al niño. Claro, nosotros le podemos usar como, ¿cuántos años tienen, Nelson? 44. ¡Uh, qué pendejos! Pero no, no es el caso. No es el caso. No es el caso. Es un mal ejemplo. No califica como pendejo después de los 40. Oye, hace dile que te diga que come porque tiene 44 y parece tu hermano pequeño. ¡Hola! ¡Hace! Yo también te quiero mucho. No te dejes. Pazarosa. ¿Cuál es la clave de la juventud? Comparte, comparte, comparte. No toma alcohol. ¿Ah, no? Bueno, manches, no lo comparte ya. Ya estamos cagados. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos un poco de trabajo nosotros. Vamos un poco de trabajo. Cada vez más años. Yo quiero preguntar que, bueno, a mí me sorprende, obviamente, los años que pasan, porque como últimamente pasa, los artistas recientes, pues que es como que todo más agobiante y duran poco tiempo y tal, y ya se quieren apartar de la música. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo lidiáis cuando cada uno de los tres tiene un problema o tiene un altibajo, se levanta y dice, ya no quiero seguir con esto? ¿Cómo lo habláis entre vosotros? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Es complicado. Sí, porque eso es muy buena. Es una gran pregunta. Porque no es todo color de rosa. No, no. De hecho, es muy difícil convivir ya con personas. Convivir con la persona que amás y elegís para tu casa y a los tres meses te estás peleando con tu mujer. Para nosotros que somos totalmente distintos, ya lo ves, somos tres personas distintas, tres voces distintas, tres personalidades distintas, y en toda la banda pasa, creo que es más por comprensión y como decía Diego recién, decirse la verdad a los ojos. Desde el principio el que entra a la banda, nuevo o viejo, sabe que es decirse la verdad. Decirse, che, esto no me gusta de vos. Te guste o no te lo voy a decir porque esa es la forma de sacarse el peso de encima y a la larga, prefiero ponerme colorado al principio pero no sufrir después. Y creo que eso es lo que resulta en este grupo por lo menos. Y nosotros tenemos otra cosa. O sea, yo que te nombro recién que somos 25 de gira, somos los que estamos de gira. Después por ahí somos siete nosotros, el grupo más pequeño. Y el número de mi padre. Che, no quiero cantar más. Bueno, votemos. Te vas a tener que seguir. Se vota. A ver, siendo siete, ¿quién se atreva a irse? No, pero también nos ha pasado que entiendo por dónde viene de no subirse al poni, como nosotros decimos, no subirse al altar porque el logro es grupal, no es un logro personal. Y si yo sintiera que la banda tiene el éxito que tiene hoy, por mí estaría muy errado porque el grupo entero funciona como una máquina. Inclusive cuando lo vayan a ver al show se van a dar cuenta que todo funciona como una simbiosis que no sé, que por ahí no se entiende, pero eso es la otra parte que le suma al público. Claro, a veces de más joven uno, viste que eso, de paso lo charlamo entre nosotros, viste. Ya que estamos. Uno de joven a veces piensa que es uno nada más y después con el tiempo, gracias a Dios ya lo tenemos re claro, ya pasamos esa etapa porque todos tuvimos un mambo, somos cantantes, viste. No, yo no. Pero tenemos re claro que funciona el equipo, somos un equipo y el equipo tiene que, nos hace falta todo, nos hace falta el arquero, el defensor, el volante, el delantero. ¿Qué son esos siete? No solamente que hace el gol, viste, que por ahí, a nosotros nos toca hacer el gol porque ponemos la cara, pero nos hace falta todo el equipo. Yo creo que volviendo a la pregunta de él, que nosotros también somos conscientes a lo que nos dedicamos, sabemos que nos tenemos que sacrificar, sabemos que tenemos que darlo todo siempre arriba del escenario, pase lo que pase, nosotros nos subimos, somos artistas arriba del escenario, por más que tengamos algún problema, como todo el mundo puede tener un problema en la casa o, no sé, discutirte con tu mujer, no sé, lo que sea. Eso no es malo. No, o te pariste, nos sacrificamos mucho, digo, porque son muchos años y quizá nosotros, como decía Diego en un principio, todos los fines de semana tenemos que subir al escenario y quizá en nuestra casa están festejando el cumple o el casamiento de alguno de nuestra familia o el cumpleaños de 15 de tu hija y no podemos estar, no podíamos estar, entonces es bastante sacrificado este trabajo, pero bueno, es lo que elegimos, respetamos el público que paga una entrada para ir a verte, nos quiere ver bien, nosotros siempre nos vamos a ver contentos, alegres arriba del escenario, por más que tengamos algún problema en casa, subimos al escenario con toda la mejor onda, buena energía y a darlo todo siempre. Antes de pasar a mi compañera, a la edad que tenemos, nosotros, ya que son más pendejos, nunca mejor dicho, a esta edad que tenemos, ya tenemos familia, tenemos hijos, a veces tenemos nietos, ¿cómo lo llevan a ustedes, toda esa carga y encima irse de gira durante tanto tiempo? ¿Cómo se compagina? Bueno, es muy hermoso, tratamos de que cuando tenemos eventos lindos y cómodos que la familia nos acompañe, igual nos sentimos, volvemos a hacer lo mismo, nos sentimos muy contenidos entre nosotros. Esta gira, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, ya llevamos, no sé, es una gira bastante larga, que nos toca salir, pero bueno, tratamos de llevarlo bien, lo charlamos, se extraña, a full, se extraña, y bueno, a veces ese sentimiento también, cuando cantamos algún temita que va acá, porque nuestra música es muy alegre, bueno, nosotros en Argentina decimos que las penas se bailan con nuestra música. Con el cuarteto. Con el cuarteto, claro. Entonces, bueno, podría ser que uno le ponga a veces más sentimiento, pero, nada, tratamos de contenir entre nosotros, nos contenemos. Y agregando también, cuando tenemos el tiempo de estar con la familia, le sacamos mucho provecho, porque también le sacamos provecho al extrañar, entonces cuando volvemos, amamos los detalles pequeñitos de tomarse un té con tu hija, con tu hijo, o con tu mujer, y compartir con los amigos un asado, o una hamburguesa, o a lo mejor un llanto. Pero es la forma de que le encontramos la vuelta de no estar, porque cuando uno vuelve, todos tienen ganas de estar con uno, porque lo extrañaron, y uno también tiene ganas de compartir, y siempre hay planes, che, y ya que estás acá, ¿por qué no vamos a jugar un pulvito? ¿Por qué no nos juntamos a jugar a la play? Cosas como esa que uno extraña, y cuando volvemos, tenemos un círculo hermoso familiar en el que nos contienen de esa manera, que te hacen sentir que te extrañaron, pero que a ver, y te van a aprovechar cuando estás, y esa es la forma, creo que hemos encontrado el equilibrio justo a esta edad. Hay, 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 bueno, tú una pregunta. Déjame hablar, porque si no, ¿para qué venía a sentarme? Ah, ya, por favor. Tengo 500 preguntas para estos muchachos. Vamos, vamos, vamos. Hablamos mucho, nosotros somos tres. Imagínate, yo hablo mucho también, lo que claro, aquí no puedo, no puedo. Si supieran cuánto. Eh, pero me quieres. Entonces, hablando del cuarteto romántico, ¿vosotros podríais decir que vosotros sois como los que le habéis dado más visibilidad a ese género a nivel mundial? No me gustaría pecar por van, pero creo que somos los primeros que empezamos a conquistar otros lugares y a sonar en otros lugares que no se habían animado con el género a llegar. Eh, más que todo porque, como decía Diego, al principio nosotros tocamos todos los fines de semana y tenemos un circuito que te exige mucho tiempo y por ahí no tenés tiempo de organizar una gira tan larga como esta que tiene 45 días, pero nosotros sí, logramos un, un estadio, dos estadios, tres estadios, dijimos, bueno, ¿qué más se puede hacer? Y hagamos más por nuestro género que es llegar a otros países, a otras, a otras personas y tratar de hacer y imprimirle lo que dicen los chicos, que es esto de que aunque sean penas, se pueden bailar y se puede divertir uno en un show y también llorar bailando, ¿no? ¿Cómo no? Eso cura el alma. Eso es como plantar la bandera lo más lejos que se pueda porque lo único que vamos a dejar es historia y esta es la primera vez que hacemos una nota acá, pero capaz que cuando volvamos, diga, lo primero que vino fue lo de la conga, ¿eh? Espérame, espérame, espérame. Hombre. Espérame que dijo algo, no puede pasar desapercibido. Ahora todo el paso. ¿Has dicho? Es la primera nota que hacemos. Por supuesto. En el mejor sitio. Que sepan que esto además sucede en ese radio. Volviendo al tema personal, porque sí que cuando entran en un tema y tal me gusta como indagar un poquito más. Yo les quiero preguntar, ¿cómo le explicas a alguien, no sé si tendrán hijos y demás, ¿cómo le explican a alguien tan cercano y que lo quieren tanto que no están a su lado, que es por su bien o por el que el día de mañana él pueda disfrutar más de la vida que tienen? ¿Cómo se lo llegan a explicar? Sí, cada uno tiene su forma. Eso ya es muy personal, creo. En mi caso, mi padre es que me acompaña en toda mi carrera, así que venimos de abajo. Nosotros un grupo que venimos de bien abajo, de un barrio, de una ciudad que es del interior. Casi iré de infierno, como digo yo. Bueno, es diablo. Donde apagan el sol, dijo un amigo mío. Nosotros cuando largamos con esto dijimos, diablo, pero qué difícil. Diablo, qué difícil me la han puesto. Claro. Claro, porque costó llegar a la provincia. O sea, tocar en el pueblo fue difícil, tocar en la provincia fue difícil, tocar en el país fue difícil, ya llegar acá ya es wow. Sí, encima Argentina es un país muy grande, así que sí, costaba que la música llegue a todos lados, ¿no? Ahora, no sé si es más fácil, pero digamos, hay más herramientas que podrían que llegue más, ¿no? Pero no, yo creo que en el caso de la mayoría de lo que hacemos en el grupo, han vivido el proceso al lado nuestro, casi todos, ¿cierto? Así que están claritas las cosas y bueno, vamos hablando todos los días, igual también. Era lo que soñábamos, es lo mismo que les pasa creo que a todo el mundo, a los jugadores de fútbol, tenemos la suerte de conocer a muchos jugadores de fútbol y que les ha pasado lo mismo desde niños han faltado a los cumpleaños, los casamientos, al nacimiento de sus propios niños y es el sacrificio por el sueño y es válido, es válido porque vale la pena. Hablando de fútbol, tenemos un compañero que tuvo a punto de venir, pero no pudo, ya más que estaba, vale, perdón, es jugador del español y tenemos un programa junto con él y quería que viniese para que ustedes se encontraran porque... Oye, es que me estáis hablando de fútbol, ellos argentinos, ¿quién es mejor jugador o ha sido mejor jugador, Messi o Maradona? Ah, qué... Eh, pasa, mirá. Ah, qué... ¿Esa es la firma de quién? No veo. Esa es la firma de Leo Messi. Cuando salió campeón del mundo. Cuando apenas salió campeón del mundo. Fuimos a tocar. Fuimos la suerte de tocar. ¿Y dónde está el Maradona? El Maradona falleció antes de que pudiera hacerme en la ginta. Mira, les voy a contar una cosa. Eh, Maradona en el Mundial 2010 nos dio una empujona así el corazón porque entraban cantando una canción nuestra, que la canta Nelson, que se llama La Cabaña. Ah, ya. Y entonces entran a todos los vestuarios al Mundial ese e iban con esa canción. Usaban de cábala la canción de Nelson. Y con Leo Messi, cuando salieron campeones del mundo, nos llevamos a tocar a Rosario, su ciudad, su fiesta. Muy íntimo. O sea, cuando todos tuvieron... Tuvimos contacto con los dos, digamos, nuestra banda, por la música, ¿no? Así que nada. Así que nos quedamos con... Con los dos. Con los dos. Lo sabía. Son distintas épocas. Yo creo que no se pueden comparar. Yo no te compararía vos con ningún locutor que... ¡Epa! ¡Epa! No, no, pero es posta, es posta, ¿no? Cada uno tiene su flow, ¿no? Claro, claro. Cada quien tiene... Como los cantantes también. Nelson canta de una manera y le das el mismo tema a Diego y lo canta totalmente de otra manera y es el mismo tema. El viejo mío dice que te puedo poner los mismos ingredientes con aquel cocina y tú no haces la misma receta que hacer. Vas a un panadero y el de la esquina lo hace distinto y es la misma harina, capaz. Así que en el fútbol tuvimos la suerte de que esos dos gigantes que nos hombraron escucharon la conga. Vale, ahora tienen que mojarse con el fútbol. Está en España. UAD quitando la afición argentina, los equipos argentinos. Acá me la juego. Aquí te la juegas. Hombre, si le gusta Messi y tal. ¿Dónde están? ¿Cuál es tu equipo favorito aquí? ¿Y aquí? ¿El Real Madrid? ¿Barcelona? Barcelona. Barcelona. ¿Barcelona? Mi equipo. Sí, pasa que la época esta... Esa época que sabemos todos y sí, los Barcelona nos marcó. Por Messi. No, no. Eras un pirata. No, pero es curioso que tiene la firma de Messi y se atreve a decir que es el Real Madrid. No me atrevo porque el mismo Messi dijo que el Real es grande. Hace nada, encima. Es raro, ¿no? Porque tú deberías ser de Barça porque Messi se hizo. Pero Messi fue ídolo del Barça. No sé si es fanático del Barça. Oigo. Sí. ¡Epa, epa, epa! Cuidado, cuidado. No, polémico. Porque ahora me clavó la duda, ¿eh? No, ya mismo sale ahora en una rueda de prensa Messi a decir que sí, que también soy fanático del Barça. Porque dijeron que... Este hinche el Madrid no le puedo creer. Bueno, tiene razón. Messi ama a Barcelona. Me clavó la duda. Lloró y todo, pero bueno, qué sé yo, me gusta el Real. Es más, hubiera sido más grande el Real si hubiera tenido Messi ahí en la lista. No, pero Messi del Barcelona, papá. Sí, sí. Que no nos pongas dudas, ¿no? Jugador español. Jugador español. O de la Liga española. Y si vamos por el Real es Sergio. Pero Busquets es un animal. Puyol. Me quedo con Busquets. Luego hablamos de los activos, ¿eh? Iniesta. Iniesta. Vale, ¿y de los activos? ¿De los activos? ¿De los activos? Pero español. Sí, español. O jugando en España. ¿Qué dos prefieren ustedes? ¿Jugando en España o español? ¿Qué dicen ustedes? Yo prefiero que digan español, porque estamos en España. Ah, vale, perdón. Español. Bueno, pero Sergio sigue Busquets. ¿A Sevilla, no? Sergio Busquets. Me quedo con él. Agustín Tapia. Yo soy el padre. Ah, bien. Se les marcó. ¿Qué es lo largo? ¿Argentino o Agustín? ¿Argentino? Pero bueno, pero es vivo acá. No, pero... No, no, está diciendo jugador español. El compañero, entonces, Arturo... Arturo, ¿cuál? ¿Y tú? ¿Y activo está Jordi Alba, está activo? No, ya no. Jordi no. Bueno, está activo en España jugando, no, pero está activo en Inter. Ah, ¿qué está jugando en España? No, no. Jordi está con Busquets. No sé. Está en Inter. Yo tengo una curiosidad así sobre fútbol. ¿Cómo celebra un argentino el mundial, en vuestro caso? ¿Cómo lo celebraron? Nosotros lo celebramos trabajando. De hecho, estábamos haciendo movistades... Perdón, ¿se puede? Sí. Estábamos haciendo un estadio, una arena para 15.000 personas. Hicimos tres seguidos y veíamos en cada ensayo los partidos y los volvíamos a subir al escenario. Y la final la vi, creo, que en un avión a Costa Rica o por ahí. Yo estaba de vacaciones en Colombia. Claro. No, no, pero un mundial, ¿cómo se festeja en Argentina? No, es una locura. No, es un kilo. Eso te tenés que vivir. ¿Cuántos días hay de fiesta ahí? No. ¿Todavía estás festejando? Estás festejando porque es una excusa perfecta. Es algo malo que a mí me han prometido un asado y no me lo han dado. Es verdad. ¡Epa! ¡Epa! Me han dicho que los mejores asados son los asados. Sí, pero tendría que ser mi papá el que venga a ser el asado. Bueno, lo mismo dice él también. Para mí el mejor asador es mi viejo. Él dice que es el mejor asador también. Estamos esperando hace un año y medio. No por nada, ¿eh? En buena casa con piscina. Eso, eso, nos está haciendo quedar mal los argentinos, amigo. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Habéis grabado un tema con David Bisbal? Es que esa frase la hizo Mítica, él se hizo supervivenida aquí en España. ¿Cómo es grabar con David Bisbal? ¿Cómo es como persona él? Mira, tuvimos poco contacto, la verdad, en esta parte, en el feed, porque él estaba acá y nosotros allá y de gira y nos pudimos coordinar para hacer el video. Pero lo conozco desde antes por Operación Triunfo y es un tipo con mucha luz, con mucha energía. Es aplanadora la energía. Por lo menos en esos 22, 23 que tenía cuando yo lo conocí, pudimos hacer un show juntos con Operación Triunfo y la verdad que era como mirarlo y el tipo daba vueltas, saltaba, saludaba. Hola, guapa. Hola, ¿cómo estás, Rey? Siempre hubo una energía esa contagiosa, ¿no? Es que se le ve como muy alegre, con mucha positividad y muy humilde, se le ve. Muy humano. Distinto a otros artistas que he conocido, que no voy a nombrar, pero muy humano, muy accesible, muy humilde y eso es lo que creo que deslumbra de él. Hay algo que me llamó la atención y es que... ¿Te ha dejado con la intriga? Pregúntale. Se vienen nombres. No, no, no. Ha dicho que no lo va a decir, no lo voy a preguntar. Muero callado. Se dice el pecado, pero no el pecado. Exactamente. Bueno, a que te pongan un banquillo. Yo quiero nombrar, ya que estamos hablando de artistas españoles, Sergio Dalma, no quiero dejar pasar la oportunidad. También para decir que es un tipazo, un señor, la verdad. Se portó muy bien, estuvo compartiendo unos gran recs, un teatro muy importante de Buenos Aires, cantando con nosotros, así que fue un placer, la verdad que lo pasamos muy bien y nada, quería nombrarlo y agradecerle también. Hace poquito fue de Marina Reche a cantar con Diego, a las arenas. La compositora hizo una canción que en Argentina se hizo muy conocida por un grupo de amigos de otra banda, que hicieron una canción de Marina, de una chica española, y fue muy conocida la canción en Argentina. Y nosotros tuvimos la posibilidad de juntarlo cuando hicimos un Movistar Arena hace poquito. Pero ya que estoy acá... Me hace gracia como ustedes dicen los conciertos que hacen así, como... Movistar Arena. Sí, como si nada. Hice aquello, hice lo otro. No, pero al principio era como raro y soñábamos con eso. Y después cuando ya lo lográs, lo nombrás sin darle tanta importancia, porque si no, cada vez tenés que hacer una pausa, decir... Movistar Arena. Pero escuchame, voy a aprovechar para decir que a los artistas que vengan acá a la radio, que se fijen los chicos que hacen VK, hay muchos que hacen rap, trap, de toda la onda que vienen. Bueno, acá sé que vienen de todos los géneros. A mí me falta grabar con algún artista de español. Voy a dejar que ustedes me lo consigan. Escúchame, nosotros, que escuchen ahí, al que le guste nuestro ritmo, preparemos algo. Lo dejamos abierto. Lo voy a dejar que apadrinen ustedes. Mario, escúchame. Es un montón, es un montón. No están... Mundi, escucha. Escucha, Mundi. Están dando el permiso a nosotros para buscar a un artista español para grabar con el grupo Las Pongas. Sí, qué responsabilidad tan inmensa. Esa es el loco. Ya te digo. Joder. Así. Está grabado. Les vamos a abrir la puerta de Argentina y nos van a seguir abriendo las puertas de España. Así que vamos a ir. Bueno, un aplauso. Eso también llama muchísimo la atención, esa disponibilidad que tienen ustedes de grabar con los artistas. Porque, ¿quién le falta por grabar? Aquí la pregunta no es con quién quieren grabar. ¿Quién falta? No, el que quiera, el que quiera. Me falta mucho. Nosotros arrancamos con esta idea del género que la música se comparte. Nuestra música es bebé para el mundo. Todavía no ha conseguido un Grammy ni esas grandes cosas. Bueno, bueno. Cuidado. Pero recién arrancamos. Recién arrancamos. Estamos mostrándole y abriéndole el campo a cualquier artista que se anima a ser nuestro género. Que hoy están, hace poquito, como decía Diego recién, empezamos con esta idea de compartir nuestra música. Nuestro género y el que se anima a hacerlo, lo esperamos en casa con un asado para que venga. Sí, aparte nos encanta. Nos encanta laburar la parte artística. Nos gusta que, no es que hacemos la canción que nos guste a nosotros, sino que tratamos siempre, lo primordial para nosotros ha sido que la artista se luzca. Este cómodo. O sea, buscar de que él se luzca y nosotros nos vamos acomodando ahí. Allá, compañero. ¿Qué tal? Hola. Estaba escondido. Apareció. Estaba en la sombra. Yo quería hacerle una preguntita porque tengo mucha curiosidad. La canción S, ¿de quién es? ¿De Jerry Rivera o de ustedes? No, de Jerry Rivera. Sí, allá se estila mucho hacer covers o reversionar, digamos. Algunas canciones románticas, por decirte a algún artista, no sé. Alejandro Sanz, por ejemplo. Muchas canciones de Alejandro Sanz se pueden hacer en nuestro ritmo, en cuarteto. Por la métrica, por el ritmo. Muchas canciones de muchos artistas. De ahí Bisbal, ni hablar. Bueno, muchos. Así que sí. Esa... Claro, es que es antiquísima. Yo lo escuché de ustedes. Y claro, Jerry Rivera es también muy jovencito. Entonces digo, me chocó un poco, digo, ¿de quién será? Porque todos eran jóvenes. Hace poco hice una colaboración con Eddie Herrera en Miami. Hicimos ajena. Sí, sí. Hicimos ajena, es un tema de él. Y para nosotros pegaba justo con el merengue. El cuarteto quedaba... Se ensamblaban justo, son casi hermanos. Entonces como que dijimos, vamos. Y él dijo, che, que bien suena esto. O sea, le gustó hacer nuestro género. O eso, como decía Diego recién, siempre esperamos que el artista que se anima a hacer el género esté cómodo y haga lo que quiera. Y después veremos cómo... Sí, porque yo escuché música de ustedes que yo digo, pero estos colores y esta melodía, acorde, son de merengue. Son merengue. Tiene agüira. Sí, se fue nutriendo. A Córdoba llegaron dominicanos que ahí donde empezaron a fusionar el cuarteto. Antes era más básico y ya le metieron tambora, conga, güira. Y otra cosa para ahí, para el hermano, también en nuestra provincia, es como que a la gente le gusta una canción lenta, ¿cierto? A todos. Nos gusta un tema lento de Alejandro Sando y cualquiera. Y la gente quiere escuchar ese mismo tema. En vuestro género. Con alegría. Pero bailando a la noche, en el baile, en el show. Así que por eso nuestro género cae mucho a veces en reversionar ese tipo de canción. En bachata yo lo escuchaba. Como pasa con el merengue, recién. Ah, el merengue también. ¿Tienen bachata ustedes o piensan? Bachata también se puede hacer cuarteto tranquilamente. ¿Pero han hecho ya con un bachatero dominicano o algo? No, todavía no. Romeo Santos, pues dejalo ahí, ¿sabes? Todavía no, eh, pa. Todavía no. Me gustó, eh. No, pero sí, no, todavía no. Ustedes tienen una bachata lista ahora. Pero bueno, bachata, Diego, tiene una bachata ya lista ahí, lista para sacar. ¿Ah, sí? Así que ya la tienes. Pero sin colaborar con ningún artista. No. Todavía no, no, porque están todos en el estudio. Antes de que lo vinieramos, él dejó listo un tema para lo que se oye. Y si un dominicano ve esta entrevista, por ejemplo, un Anthony Santos, un Romeo Santos. Venga, Romeo, venga, Anthony, que quiera hacerlo, que quiera hacerlo. Y si no le gusta el tema, hacemos otro más. Claro. Esa es la actitud. Muy bien. Pero bueno. Tengo una curiosidad y es que muchas veces no asocian el argentino y tal y un poco de ritmo movido. No ha venido mucha gente ignorando y tal y decir, no, lo que ustedes hacen es cumbia. Mira, nos ha pasado que lo han mezclado con la cumbia, pero porque tienen un camino parecido. Lo que pasa es que, a ver, el género en sí se nutrió, como dice Diego, del merenga cuando se mezcló. Pero también viene de la tarantela, del paso doble, que vienen de este lado. Nosotros cuando hicimos Fama Diabla con David, enviamos eso porque los primeros acordes eran muy del flamenco. Entonces fue como una call al otro lado y a esa herencia que nos han dejado nuestros abuelos, que fue la tarantela, el paso doble, el foxtrot, que bailaban nuestros abuelos y que tocaban así. Al principio el cuarteto era eso, piano bajo y acordeón. Eso era. Después nosotros nos fuimos mezclando con el merengue, con la salsa, nutriendo de la música. Terminó siendo un género urbano que hoy es muy fuerte. Claro, y el último paso fue mezclar con toda la música urbana, con toda la gente del trap, del rap. Sí, he visto algo ahí. Y ahora estamos funcionando con los chicos del género. ¿Eso crees que lo mantiene fresco ustedes? Claro, eso es un poco la idea de por qué nos hemos mantenido tan vigentes en estos tiempos. Está dando la clave. Ahí va. Una preguntita por aquí atrás. Diga, diga. A ver, el cuarteto lo inventó una mujer, pero no se ven muchas mujeres que lo canten. Los hombres digamos que se adueñan de dónde, ¿a qué se debe eso? No, no. Era una mujer quien, no lo inventó una mujer, lo inventó en realidad un grupo que se llamaba Cuarteto Leo. Y la que tocaba el piano era el Leonor Marsalo. Que era la hija de uno de ellos. Que era la hija de uno de los que salían a tocar para la gente en los bailes, en los casamientos. De ahí nace, pero en realidad sí hay mujeres tocando. De hecho, mi hija más grande canta Cuarteto y está laburando, trabajando del Cuarteto. Está Eugenio Quevedo. Igual ahora, bueno, en estos últimos años creo que como en todo aparecieron y bueno, se puso más parejo, digamos, porque la verdad que eran todos hombres. Sí, sí. Eran muchos más hombres. Había chicas, pero no tanto como ahora. O sea, ahora montón de mujeres y buenas cantantes también. Sí, sí. Así me gusta. No, se puso fuerte esa parte. Bueno, tenemos que ir dejando la entrevista que yo estaría una hora y media aquí hablando con vosotras, pero no me puedo ir de aquí sin preguntarnos. Dice que te puede ir. No, no. Si tú quieres. No, no, no. Yo quiero saber que cada uno de vosotros diga un talento oculto del otro compañero o una curiosidad. Ah, pero los conocemos muy bien. Pues si tú sabes, empieza a decir. No, no, que arranque ella, arranque no sé. Aquí, aquí, aquí. No, digo, digo, su talento oculto es… ¿Jueve jugador de fútbol? Que es un jugador de fútbol que eligió… Gracias, gracias. Como Mundi. Dice que cuando te toque a vos me dé una mano también. Gracias, mano. No vengo con… Por eso quería… Lo estás comprando. Lo estás comprando. No, digo, eligió entre la música y el fútbol. Porque tiene que ser aparte de la música, tiene que ser aparte de la música. Sí, sí, claro. Porque bueno, son músicos, los pibes tocan la viola, tienen varias, son percusionistas. Sí, fuera de la música, fuera de hijo. Sí, sí. Bueno. ¿Nelson? Nelson, excelente bailarín de folclore argentino. ¡Oh! La próxima vez lo hacemos bailar, ¿eh? ¿Y él? No me maten. Excelente para llegar tarde. O sea, que tú eres que llegar tarde en el grupo. Soy el desastre del grupo. El impunto de tú eres. Pedro, soy buen padre. Ah, buen padre, albañil, te construyo una casa. Pablo, Pablo era constructor, ¿sí? Sí, sí, mi papá es constructor. Buen cocinero. Bueno, pues el asado en mi casa para una Navidad cocinó para toda mi familia. No, pero tengo que contar esa, la tengo que contar completa porque ahí me cagaste. Me dice un día, vamos a comer un asado a casa. Dice ya que yo estaba solo porque me tocó en gira, lo hago corto. Me tocó en gira y me dice, yo te invito a mi casa a comer. Bueno, digo, vamos a comer asado. Me dice, joya, vamos a comer asado. Vamos a comer asado. Me puso al frente de la parrilla y me dice, somos 30. Y lo hice yo a la sopa. Te echó a los leones, básicamente. Él dice, somos 30, comemos una hora. Era una sopa, 30 personas, una hora imposible de hacer. Él necesitaba un cocinero. Entonces tenemos el cocinero, el bailarín y el deportista. Ah, bueno. Lo solicitamos. Bien, bien. Nada, señores. Ahora vamos a la parte musical. Disfruten del concierto. Y nada, David, ¿quién me presenta? Te doy. Dale. Familia, esto es Hacer Radio Show. Y hoy venimos con la conga. Zumba. Señor. El radio show. Si me dice que sí, se llama. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti. Si me dices que sí. ¿Qué? ¡Eh! ¡Cuarteto! Así oí, cuarteto. ¡Y empezamos! Tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí y que no Lázame un sí camuflajado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que sí Arrancamos ¡Largámoslo, mamá! ¿Estamos bien? Sí, nos falta como ochocito. ¿Más? Bueno, vamos ya. Alguno va a salir. Vamos improvisando un poquito. Dale. ¿Vos querés que cante? Sí, pero aunque sea 15 temas más. Y cosas nuevas. Improvise. Hagan ustedes, saca la gana. Yo digo que chale. Quiero la que quieran. A vos también quedó una par de preguntitas ahí. Sí, pero ya hablamos de allá. Ah, chau. Es que habla mucho. Espérate. A ver, ¿quién le preguntó? En una de esas con el tema que saque de conversación. A pagar un tema. Venga, yo tengo una curiosidad y es lo más loco que ha hecho una fan por vosotros. Una fan. No, no. No, igual tenemos... Sí, viajar mucho, viajan un montón, se gastan, capaz que es un sueldo de un mes en viajar a ver la banda. Aparecen en lugares que no esperás, ¿viste? No sé, el año pasado cuando vinimos a Europa, un grupo de fans hizo la gira entera y la verdad que eso es admirable. Pues entonces, dedicarle una canción a las farras. Ok, ok, vamos. Dedicarle una, amigo. Secretos. Una canción romántica. Secretos por fan. Secretos. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar, que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo, no. Te busco por un camino que nunca he recorrido, no. Y sé que en esa forma de mirar, hay algo que me pides sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio, te quiero que me digas que no es cierto, te quiero que no hablemos nunca de este amor. No, pero hay algo en tu forma de mirar, me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Gracias. ¿Tienen algo para la madre? Uff, para los padres. Eh, dice que sí. Ah, pero vos estás acá, eh. Así que ahora que levantaste la mano, tirá una para la madre o el padre. ¿Qué puede ser? Yo si quiere canto uno. Uno que puede ser para... En realidad te iba a decir, te iba a contar que esta... Vamos, este tema es de hecho cuarteto, ¿no? Se llama Necesito verte, que creo que cuando siempre necesitamos ver a los padres, ¿no? Pero también se lo dedico por ahí cuando extraño a mi germo, a mis hijos. Y bueno, recién ensayábamos con los chicos acá y dijimos... Les vamos a hacer un poquito tango al comienzo porque el tango es la música argentina. Y después el estribillo ya te lo voy a hacer cuarteto. Entonces para que escuchemos un poquito la letra y para que hagamos... Háganlo un poquito ustedes muchachos, háganle intro, háganle intro. Hoy se me apagó la voz por fumar tu soledad, nuestro amor se derrumbó, ya no queda tu aire para respirar. Y la lluvia va mojando. Buenos Aires, suena un tanguendo menor y mi falle no da más. Ya mi alma no resiste, el barro está tan triste desde que no estás. Es mi corazón, tratar de encontrarte, trata de juntar las cenizas y un fuego que no arde más. Necesito verte, necesito hablarte sin razón. Hoy quiero tocarte, arrancarme este dolor. Necesito verte, necesito darle una razón al corazón. No era tanto para la mamá y el papá, pero era para un amor que necesitamos ver, eso sí. Eso sí, hermano. Vamos. Vamos. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar. Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar, pasamos de decir te amo, a no poder decirnos sola cómo estás. Vamos. Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar a la cara. Vivíamos de boca a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Portrait. Y ahora aquí en día con nuestra hija. Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo, pasamos de ser de todo a nada Ni comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Los naves no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Un poquito de cuarteto La, 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 la Y esto se baila ahí, mira El mismo aire Eso es ¿Seguimos? Hombre Antes el compañero me comentó que le encantaba a Juan Luis Guerra ¿Qué pueden tirarse por Juan Luis Guerra? No sé Bachata rosa ¿Ya sabés? Vamos con el estribillo El sol Me parece que es el sol El sol Y te pasás a dos ¿Vamos, vamos? Un, dos, tres Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de... Cuarteto Ay, 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 amor Tú eres tu satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú de amor Un poquito, improvisando, eh Improvisando Bien Eh, hace poco yo Lo dejé con una ex Y le dediqué a una canción que se hizo Ya no vuelvas No sé si podría ser Y este tema va dedicado Para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Lo vamos a cantar los tres Vamos, Willy Mienteme otra vez Una, dos, dos, tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré Como que te olvide Ajá Como que no supere Vamos a las palmas Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufrimos En mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que no me pasó Con la versión nueva Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Bien improvisado Bien improvisado ¿Estamos bien? Escuchame hermano No quiero dejar pasar El tema que le da título a esta gira hermano Este tour se llama Fama de Diablo Y a continuación se lo vamos a regalar Vamos a ver Dedicado para mi amigo David Bisbal Y para el maestro de Manero Dice ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar Lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor Fuiste una embostera y bandida De esas que no tienen honor De esas que te aman de día Y de noche tienen otro amor Ay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no voy a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío Y lleno de dolor Ahí está el paso doble De Nacer Radio Show La pasamos genial Fuertes aplausos Muchas gracias Quiero petición Quiero petición Y yo ¿Hay peticiones? Petición Quiero Espérate, espérate No abuses Si se puede ¿Hacestán peticiones? Por supuesto Quiero dedicársela a ella Quiero dedicársela a ella La cabaña ¡Epa! Hay una declaración ¿Qué canción es esa? A mí que te escucha Escúchale Vamos Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Afuera está lloviendo Anunciando un ciclón Es la noche perfecta ¿Para qué? Para hacerte el amor Para hacerte el amor Hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Y ese coro muchacho No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer No escondido de tu marido No escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer No sé qué habrá querido decir Yo lo que sé es que te rajas Con mucho más Poder a tu petición Porque se tiene que ir Vale, vale, vale Para despedir Una canción que le dediquéis A vuestro país Te voy a hacer universo Pero este se lo dedico A mi vieja A mi novia A mi país Se lo dedico A un amigo Se lo dedico A todo el mundo A amante No, bueno No, no Ese no sé Que a uno se haga caro Edítame la parte Hacemos el estribillo cortito Me tira ahí ¿Dónde me la ayuda? Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarte que Te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarte que Te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Vamos a ver Quiero que le damos un fuerte aplauso A la bella Que están ahí con nosotros Alan Gómez A ver Castelán ¡Bravo! ¡Bravo! Espera, espera No se me tiene que ir No lo pueden ir Se me tenemos que dar la gracia a ustedes Por ese pedazo de concierto Que nos han dejado Creo Creo Que aquí se han sentido muy cómodos Por lo que yo he visto Porque lo veo a usted espléndido Ya lo ves, estamos muy cómodos Te agradecemos mucho este espacio Para poder seguir difundiendo nuestra música Que es lo más importante Traer un pedacito de nuestra tierra por acá Así que a todos los que se quieran sumar siempre Están bienvenidos A todos los colegas, a toda la gente Que hace este hermoso lugar Nos contaron la historia Que vienen todos los artistas a mostrarse Así que nos parece la verdad que Algo hermoso Es lo mismo que estamos haciendo nosotros Nada más que tenemos una carrera en nuestra Argentina Pero hoy estar acá es dar un primer paso Así que nos sentimos parte de esta gran familia Les agradecemos de corazón Y nada, nos vamos muy felices Gracias, gracias, gracias Gracias a lo que ya lo dijeron todos los chicos Aguante Barcelona, aguante España Aguante Argentina, aguante el cuarteto Aguante la música Aguante hacer radio show Un aplauso también para los músicos Sí, lo tenemos en la vena Gracias Excelente músico Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todo el equipo Y nada señores Esto es Hace Radio Show Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!